Pato Araujo está fuera de Hexatlón México Súdique Rodríguez sube foto que prende las alarmas Después de la lesión de Pato Araujo, seguidores de Hexatlón México señalaron que el atleta ya está al lado de Súdique Rodríguez por una bella foto que compartió en sus redes Si algo impactó y ha tenido a los seguidores de Hexatlón México con el alma en un hilo incluyendo Súdique Rodríguez para la lesión de Pato Araujo que vivió el día miércoles en la competencia A días de verlo acontecido, la excompetidora Roja subió una foto que desconcertó totalmente a los fans El día miércoles, mientras Canal Lago se encontraba en competencia Pato Araujo resultó lesionado al golpearse la cabeza con una viga metálica de la estructura Ante el accidente, el equipo médico de Hexatlón México lo auxilió al igual que competidores del equipo contrario Ante el acontecimiento, el capitán de los Rojos fue trasladado de emergencias Con pocas noticias que se han tenido del estado del futbolista fue inevitable que los seguidores del atleta, así como de Hexatlón México hicieran conjeturas cuando Súdique Rodríguez subió una foto con su bebé la cual podría delatar que el capitán Araujo ya se encuentra en casa En la tienda de la foto aparece cumpliendo nueve meses el pequeño Lian Carlo, hijo de la pareja Escarlata Lo que llamó la atención de sus seguidores fue que el pequeño bebé portaba en el cuello una de las medallas que le fueron entregadas a Pato Araujo durante la competencia En los comentarios de la foto, los seguidores preocupados mostraron la conjetura que posiblemente el competidor ya se encontraba descansando en su casa Ante los indicios que apuntaban sus seguidores en la foto del pequeño Lian Carlos Súdique Rodríguez salió a comentar la verdad de la situación De la misma manera que ocurrió con Leslie Patiño, los seguidores de Rality en primera instancia esperaban noticias del estado de salud del Pato Araujo por consiguiente que dejara Exato en México para que pudiera reposar y recuperarse en México donde podría recibir una mejor atención que con el servicio médico de la competencia Tras los cuestionamientos de sus seguidores si realmente el futbolista ya estaba sano y a salvo con su familia Súdique Rodríguez compartió una publicación en sus redes sociales donde primero saludaba a sus seguidores para señalarles que respondiendo a la pregunta si el competidor ya estaba con ella era negativa tal afirmación Ante la respuesta de la excompetidora del Exatlán México así como un mensaje brindado por el personal médico de la competencia podemos asumir que en tiempo real Pato Araujo sigue recuperándose en las playas de la República Dominicana por lo que se descarta que hasta el momento haya abandonado la competencia por la lesión en la cabeza aquí vemos lo que publicó Súdique Rodríguez dice buenas noches amigas, amigos respondiendo a su pregunta de si mi esposo ya está conmigo la respuesta es no mediante la cuenta de Exatlán México personal de salud de Realty compartió un video donde señalan la actualización del estado de salud que presenta hasta el momento en el video señala que han pasado más de 48 horas y que el competidor ha evolucionado satisfactoriamente a pesar de ello mantienen algunos estudios de laboratorio y paraclínicos ya que no pueden descartar que se encuentre fuera de peligro pero en lo que respecta a la herida esta no presenta infección la situación en Exatlán México ha levantado mucha controversia con la lesión de Pato Araujo al grado casi todos los seguidores han pedido que lo manden a México para seguirse recuperando al lado de Súdique Rodríguez así que pues bueno la pregunta que tenían muchos después de ver la medalla en el cuello de su hijo es de que pues pensaban ellos que estaba ya en casa pero al parecer no es así y se encuentra todavía en competencia Pato Araujo pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pente de más información no olviden dejar más poderoso like comentar, compartir y suscribirse yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!